¿Debería haber el partido de Sin Pisa Gaming a las 8 de la mañana? No, 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 no. ¡Cuidado que empiece la partida! Yo creo que no. Fíjense, los telespectadores, en el pelo de Mixweb cuando vuelva. Dice el partidito, Umito en main. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se viene reacción, reacción en el buch. Perfecto. Reaccionado de manual. Claro, lo han hecho bien, le han tirado piña, tal. ¡Hostia! Como mañana no gane tranquilito, Gainey, se te desmonta. Me desmonto yo, cabrón. Ya estoy aquí. Hola, Mix. Alfa Yeri. Alfa Hor. Yo creo que gana FUT, eh. 2-0, además. Yo creo que... Mapa para FUT, siguiente FANATIC, siguiente FUT. Tiene efecto de este retake, pero vamos a ver qué es lo que quieren inventar. Booster llega desde las... Hostia, y mañana tendríamos Heretics FANATIC, eh. Sería loco, loco. Me gustaría que gane FANATIC, bro. Me gusta Alfa Her, tío. Alfa Hor. Alfa Hor de Horcito. YETUJAY y Alfa Her son dioses, tío. ¡Bof! No, el YETUJAY es... Una barbaridad. ¿No queréis hacer una apostilla, tío? Venga, yo sí. Mix va a decidir Heretics, así que no se puede apostar a Heretics. ¿Y este round win aquí, en mitad? No sé. Bueno, ganó Vitality. ¿Y este round win? Ganó Vitality. Hostia, giro, bocuno giro. ¿Qué tipo de apostilla? A ver. ¿De subs, de Senna? Una cosa, una cosa. Espera, un segundo. Sí, podemos hacer lo que queráis. No da igual. Una cosa. Wintrader, dos puntos, se hace de DRX. Claro, porque DRX compite en la misma región que todos los clubes hispanohablantes, ¿no? Pero vamos a ver. Y son el antítesis el uno del otro. Muy bien. Exactamente lo mismo, sí. Un aplauso para todos. Exactamente lo mismo. Obvio, no, obvio. Sí que vamos a hacer Watch War T y Ascension, Charky. Vamos a dar todas las ascensions. Todas las ascensions vamos a dar. Yo la de China no, eh. Y la de Patrico tampoco. Un poquito que las canon, ¿no? Pues han salido en esta pequeña porrita, han salido dos de Américas y uno de Pacific, eh. Pero ¿por qué? MAs sin representación. ¿Pero sabes por qué? Porque no han bufado, no han bufado de Eretix. Porque, joder, las últimas entrevistas de Eretix, tío, me dejan un poco frío. Y el tweet de Wood. A ver, y yo no digo de Eretix también, porque los cambios en los homensis hacen nada y estamos ahí shaky, que flipas. Aunque peleamos muchísimo a Jengi y le sacamos un mapa, eh. Yo creo que lo vamos a hacer bien en Champions, pero ganarlo es otro rollo, la verdad. Ganarlo es otro rollo. Hostia. Como Basine, ¿no? ¿A que la gana FUT? A que la Champions la gana FUT, bro. A ver, FUT doble, ¿a dónde? Final, G2-Eretix. Y gana Eretix. Sí, Eretix le gana a G2, solo por playstyle. Es increíble el miedo que le tienen algunos a la puta realidad. Qué locura, tío. ¿Puedes la realidad? No, que siempre que se habla de Pacific es loco, tío. El hate que tiene Pacific por no hacer nada. Pero no es sin hacer nada. Bueno, es ignorancia, yo creo, porque la gente no ve la región y ya está. Es una locura. Por ser malos, sí. Por eso, eh... Bueno, da igual. Es que hablar con ignorantes es muy difícil. No la vi yo. Complicado. Qué bien al fajor. Vamos con esta séptima ronda de juego. Cuidado, cuidado y un poco no giro. Buah, qué bien. Pues nada, entramos en BF. Pero Paper X iba 9-1 en la fase regular, cabrón. Sí, sí. No, no, estaban imbatibles, pero... Pero a muchos equipos les ha... les ha jodido la transición de Masters a Stage 2, eh. Oye, el... ¿Cómo? ¿No? Es que no lo ha sacado del área de planta. Pero les ha follado el planta y se puede defusar desde la izquierda, eh. Ya, en verdad, sí. Es verdad, es verdad. La puede defusar la quinita, sí. Cuidado con el pool que no haya ganado la ronda. No entiendo por qué no ha salido el fajor con Booster ahí. No. Ganan la ronda. Ganan la ronda si sale el fajor con Booster ahí, se cargan al de Backside, desmoquea la bomba y la defusa desde la cobertura. Espera un momento. Pepe, no abras el código ni de coña. Los códigos que os pasan por susurro es gente que os quiere robar las cuentas y robar cosas, chicos. No hay drops ni hay nada en este canal. O sea que no haréis nada de lo que os envíen, chicos. Por ahí. No sé cuántos serán. ¿Sí, 800? No, no, mil. Son mil ahora porque han cambiado el precio, ¿no? Oye, todavía no están vivos. Ay, no lo sé eso. Han cambiado el precio cinco pavos, creo. Vamos a ver qué puede hacer el conjunto de Fnatic. Sí, ya lo han cambiado. Está a cinco pavos. Son mil pavos. Digan, digan. X subs, no muchas. A ver, sinceramente. Alguna cena. Son 16 equipos. Y pueden pasar dos cosas. La probabilidad de que caiga uno de los tres es difícil. Va jodido, tío. Para los tres. Da igual quien tenga más chance o menos. Es difícil. Acertar el ganador es jodido. Es la Champions con más nivel que ha habido nunca, yo creo. Pero... Algo guapo. O si no... A ver, ideas del chat. Ideas del chat. Tartazo. Puede ser un tartazo también, ¿eh? Es verdad, puede ser un tartazo. Y el tartazo puede estar guapo, ¿eh? Tartazo en directo. Tartazo en directo, yo creo. Tartazo por parte de cracks. Hace un plante un poco más frontal. Tentando evitar de esta forma que el pozo agoritatero pudiese... O sea, el que gana... Un tartazo con una tarta... Con un glaseado curiosamente duro, ¿no? Uf, o sea, el que gana mete tartazo los otros dos. ¿No? Con galleta, nada más. ¿Cómo hacemos eso si tú ibas en Canarias, cabrón? Yo voy para allá, coño. ¿Sí? Sí, venga. Pero tartazo a los dos que pierdan, claro. No, el que gana. Es loco eso. Así es 100%, ¿sabes? Rapada. Y si no, tartazo... Si no, tartazo a los tres, ¿eh? Rapada no, porque me vuelvo loco. Lo que acabo de hacer, tiro. Esas dos son las seis. Sois unos busis, tío. Yo voy con el show, bro. Pero claro, ¿qué save, tío? Se acabamos de perder... ¡Claro, bro! Pero eso es win-trade en la aposta, bro. No pasa nada. Tú no sabes qué decir ya. Chicos, a que Jeng y Heretics eran las saves. Decirlo. Decirlo en el chat, por favor. Decirlo. Es de pussy. Facto. Facto. Mira, todos sí. Se abre antes de tiempo, booster cae... Venga, pues voy con DRX. Venga. ¡Oh! Esto es ya... Echarle más bolas todavía. ¡Pu! Si gana DRX el Mundial, yo creo que sería increíble. Me rapo, me rapo. ¡Increíble! En Seúl, encima. En Seúl, ¿eh? Sería increíble. No, no me rapo. Me arrepiento de lo que digo. A ver... Solo tarta. Es que es muy difícil, porque el cambio que hemos hecho ha sido... Se ha notado un huevo. Pero yo qué sé. Podría ser, la verdad. Hay talento, pero... Buena DRX. Muy bien, dorkies. Se habían quedado con el giro y le habían hecho la V a Leo. Por cómo lo había dicho. Es que está en inglés. Está en inglés. Pero literal, ¿eh? ¡Qué imbéciles, tío! ¡Qué imbéciles, tío! ¿Qué es lo que tiene exactamente Leo? Las que ya han invertido... No lo sé. No se sabe, ¿no? ...y dar la sopesa a la zona central, pero lo ha absorbido bastante bien. No lo sé. ...perdió el control de medio, no lo podía mantener de forma tan agresiva, y ya hay ciertas dudas. El Dizzy, buscando a ver si había alguien avanzado, no ha espoteado a nadie. Le están haciendo... Sobredosis de Prime. ...de fin. ...que tendrá que tomar una decisión en extremis. Si reagrupan para acabar en el CTB, y tengo malas noticias. No solo es... La mayoría que estoy leyendo, tío. ...de ser diferencial, sino que está el cierratelones de Terke. Blaze, cuidado... ...que puede que sea... ...que se les cierra el teléfono cuando quiere... ¡Beititis! Está inflamado de baitear. Se le inflamó la mano, eh. ...y la furia del cazador. No ha espoteado a nadie y se ha pirado. ¡Beititis! ...a ver qué puede hacer ahora. Ver que al mínimo contacto puede acabar invirtiéndola. Sería la clave a la rondita para el conjunto de Fanatic. Booster en el ofang, el dudo que se lo esperen... ...de momento que no le van a... ¡Qué bien, Boosti! ¡Ay, qué pena! ...de momento no saca la definitiva. Hicieron un buen cross, la verdad. Llega a tirar un tí, pero... ¡Fua! En vez de disparar. Internacional. ...para dos. ...y me sorprende mucho que Terke no haya... ...activado la definitiva. Completamente de acuerdo. En el momento en el que ha espoteado a tres jugadores... ...su compañero, activar el cierre... ...tener su besito completamente diferencial. No llega. No, no tiene ángulo, más bien. Ahora. ¿Dónde está todos hiding? La gana, eh. La gana Boku no Hero y Kronik. Lo muyan, lo muyan. ¡Muya! ¿Mullito? Se lo dejó para la ulti del bridge. ¡Qué bien! Y le mete balita. A ver, cuando competía, compartí vestuario, ¿no? Con los de fútbol. Claro. Nunca mejor dicho, ¿no? Lo más cerca que has estado del vestuario de fútbol... ...es en un tour 3D, cabrón. ¿Qué cojones dices, verdad? Pero tú me pones mucho para llevar, eh. Tú me cuidas poco, eh. Me parece. Ah, tú a mí me cuidas muchísimo, ¿no? Sí, yo te cuido mucho. ¿Sí? A ver, demuéstramelo. ¡Oh, Dios! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Dorky! Oye, que vaya 4K, ¿eh? Del pelado, loco. Del puto calvo. La doble tuneado. ¿Cómo que el puto calvo, tío? Mix, defiéndeme, por favor. No puedo. Es indefendible. Mix, por favor. Eres indefendible, Borja. A ver, sinceramente, no tienes el pelo negro. No. Tienes el pelo virulano. ¡Cállate de la puta boca, bro! Tienes un puto pelazo, chaval. No, a ver, la verdad que tu pelo mola. Pero yo siempre te lo digo. Aquí te suelto pullas y en privado te digo que está guapo el pelo. Tiene ese estilo, tal. Mola. Y ha dicho, venga, va, voy a sacar una bandana. A ver qué pasa. Pero tienes pelopollas, fact. O sea... No lo sabe. La cosa es que luego tú te lo cuides. Respeta ahora la posición. Le acaba eliminando. Pero Yetu y Jey... Vaya humillada la acaban de ver. Se quita el sombrero y ahora tiene toda la información. Y ahora tiene toda la información. Y ahora tiene que ver que cuando llega la enterrada, los tiros solo. Y ahora tiene que ver que se habla de pelo. Dios, qué locura de ronda, eh. No os estáis dando cuenta. Ha tirado fake TP en el bow para que se dé la vuelta. El único que cubre a Unleid. Que se cuelen el timing que se da la vuelta para dispararle. Lo mata. Hacen el fake de que van a entrar en A. Doble sacer con ulti. Matan al Cypher que está solo. O sea, es increíble la ronda. 7-5. Krónico se lo hace. Hay que ser muerto. Ahí está. Cuidado aquí, eh. Cuidado. Cuidado, giro. Se les apañan desde el ataque. El presidente. Dejando de Cips. Me gusta que hayas dicho el presidente, tío. Como si fuera el fútbol este. Nada de Jot. El presi. El presi. Ney Shot Laporta. Van a avanzar ahora en esta zona central. Y de momento el que les va a poder spotear es J2J. Que va a tener ese primer duelo por parte de FUT. Así es. Vamos a ver. El primero de los duelos. ¿Quién lo saca adelante? Puerta ha sido quebrada. Avanza Buster. Prepara ya para hacer este split. Ronda conocida. La vimos a ir contra Carmen Corp. Van a acabar entrando rápidamente. Desde las palas. El ciro queda detenido. Queda 45. Perdón, debilitado. Badas de pintura. Gana tiempo para la atención de sus compañeros. Pero llegan realmente tarde. El stun aparece. Se lo ha comido cines. Se preparan rápidamente para la internada. Holdean un poco. Apertura que llega desde Main. Llegan los refuerzos. Se haga la primera Buster. La segunda para ver que han localizado también a Takatán. Y esto lo aprovecha. Al Fajor. Limita su camino. Baliza de reconocimiento. No alcanza a espatear. Pero el plan te ha sido efectuado. A Takatán está rinconado. Y se quedan en un 4 para 3. La puede ganar FUT. Tienen Molo, dos flashes y el aftershock. A ver, sí, la verdad. Si tiran stun, stun y Molo, flipa, loco. ¿Pero y el Molo? ¿El Molo ya? Ya está, ya está. Qué bien. Qué buena limpieza. Y ahora las clases para el lado izquierdo y ya está. Pistadone. ¡Oh, y el lurkeo! El lurkeo de Chronicle. ¡Shoki, shoki! Ahí no. Buena. ¡Qué bien! El movimiento de Chronicle es ganador de ronda. A mí se me había olvidado que estábamos jugando con Astra, tío. Va a aterrizar ese Sokta, rompe los cables, se come el segundo. El Cierra Teresa, la parte posterior, ha quedado arrinconado. Se queda sin suerte. Españolete puede ser despectivo. En función del contexto. A ver, para mí no lo es. En función del contexto, claro que sí, cabrón. Pero a ver, si te raya que te digan Españolete… A mí no me raya, pero sabes que se usa de manera despectiva, cabrón. Pues ya te veo rayado ahora mismo. Joder, si estoy rayadísimo. Oscar, te voy a meter una hostia, cabrón. No me hagas de rayos, Osio. Oye, retaque, ¿no? ¿Retaco? Encima me llamas enano. No te imaginas. No, es que Mix es gracioso, porque me imita. Como yo no digo retake, el dice retaque. Uf, Mr. Follin, vaya puto spray. No me raya, Osio. Yo puedo jugar cualquier agente. Piquéate un bridge, Borja. Que me apetece un iso. Todas las partidas y… Una cosa es apetecer, ¿no? No, no, Borja, no jugaste una cosa que no fuese duelista ayer, eh. Me apetece una reina, me apetece un iso. Me apetece un ayer. O sea, literalmente fue duelista tú. Pero, ¿qué más jugaste aparte de él? Uy, ¿de cuándo bridge, soba, duelista? Ah, bueno, el soba en javen. Bridge, gecko. Bridge, gecko, perdón. El soba en javen, eh, bro. Soba en javen. Tienes razón. Ya en las últimas siete viniste abajo y… Sí, sí, verdad. Bridge, soba, gecko se jugó, creo. De manual, cabrón. Y reina iso, también. Bridge, soba, reina… Flipas, cinco agentes diferentes. Es Cypher, chaval. ¡Puuh! No, el Cypher no lo jugaste ayer. ¿De Vine? ¿Sí? Es verdad. No fue muy bueno, eh. Sí, más, sigan hablando. Keep talking, keep talking, I'm working. Ay, Fenix, es verdad. Que diga que mi cifre no es bueno, me ha tocado la polla. Es de los que más he usado. Pero bueno. Es el game. Yo me puedo jugar el centinela hoy, tío. Me apetece. Fuf, a baite a algún animal les falo en lo de ti. ¿El centinela o el omen? A baite, a algún. Esta última arma tiene uno del conjunto de Fnatic. Qué bien. O una Kloff, también. A ver, lo único que sí que tenemos que quizás jugar un poco alrededor de Carnida, ¿no? En cuanto a los roles. Porque ella sí que solo juega dos o tres PJs, creo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Carnida es mala? O sea, no entiendo. No entiendo. Pues veremos si acaba siendo el caso. ¡Ey! Se celebra la Cibeles. Por primera vez, el Shokdar de Chronicle acaba eliminando... Me he dejado llevar por la conversación. Yo no sé de qué está sobrando. O sea... Nada, del premium, del premium. Obvio, cabrón, obvio. La cámara sí que está en inglés, cabrón. Y se mantiene ese 5 para 5, pero en el momento dominio... Qué locura. ...de esta zona de... De Codo... Esa camarita mola mucho, ¿eh? En Rankeds te puede ganar una ronda fácil. ...también, por parte de Zut, que destinan tres integrantes para poder mantener el control. Mapa para Zut, ¿eh? Ojo la jugada, ¿eh? Van a dejar aislado completamente a Chronicle, pero la intención es reagruparse en el medio y hacer presión para llegar desde medio hacia... Lo han pingada en el mapa y podría ser... Yo os digo una cosa. Yo creo que el meta es estar en hacer 5-stack de sus de las Watch Parties siempre. Ya, pero ahora se viene una época de Watch Parties muy dura, ¿eh? Que va a ser imposible. Ahora se va a juntar el grupo de América. Claro, se van a juntar todas las regiones ahora, tío, y yo no doy abasto, ¿eh? No, no, me refiero... Que no duermo o... No duermes nunca, tío. ¡No duermes nunca, tío! No duermes nunca, tío. Tú nunca duermes, tío. Pero no porque no quiera, es porque no puedo. Yo me tengo que hacer un estudio del sueño, fuera coñas, verídico. Esa frase la he escuchado ya 10 veces ahí de tu boca, tío. Porque nunca me lo hago. Nunca lo hace, pero venga ya. Pero debería hacérmelo, debería hacérmelo. Una cosa, a Chronicle está como wood. O sea, los dos han pegado un bajón. Toma. ¡Mufada espectacular! Toma. Vamos a ver si te asomparas y tú también lo matas, tío. ¡Mufada! Se nos está olvidando. Yo creo que probablemente sea el que menos mufe de aquí. ¿Tú? Bueno, a ver. Eso es mentira. Bueno, a ver. ¿Sabes por qué no mufas, Borja? Porque dices la gol contraria, como si fuese mufa, y luego dices lo caleo. Entonces la gente, como no se acuerda de lo que has dicho, dice, ¡buah, es verdad lo caleo! Dijo algo. Entonces nunca mufas, porque verdaderamente sí mufas, pero no es consciente. Escúchame, Borja, desde que estás aquí, Kru no ha ganado ni un partido. Y el día que no fui, porque no me ha contado bien, ganó Kru. Esa barbaridad, tío. Esa barbaridad. Hostia, bro. Vale, podemos hacer una cosa. Mañana juega Kru. Borja. Si después del primer mapa pierde Kru el primer mapa, te quitamos la cam un mapa. ¡No! A ver qué pasa. Es un testeo, tío. No, no. Y encima te van a apoyar. Te van a apoyar porque el chat de Mix me odia, tío. Es un testeo. El chat de Mix me odia, tío. Nunca me han dicho nada bonito en este chat. Oye, no te hagas el manipulador, tío. Es un manipulador. No te hagas el manipulador, tú. Relación tóxica, loco. Es broma, broma. Estaba haciendo la psicológica. Es por la ciencia. Es por la ciencia, Borja. El otro día sí que me hizo a mí Borja la psicológica. No. Le exposearía, pero soy buen cole. Ayer hubo dos games para olvidar en mi canal, cabrón. Ayer hubo dos partidas desastrosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que bueno, no me importa. Porque yo al final lo que quiero es una win, ¿no? Yo no quiero destacar. A ver, ayer ganamos dos menos una, ¿no? ¿O menos dos? Menos dos. No, dos. Menos dos porque nos ganó aquel, el raro. El Bind y el Asten. Ah, pero el Bind era de Cheto, ¿eh? O algo de eso, tú. El Bind fue rarísimo. El Bind fue rarísimo. Qué bien G2J. Solo Derk y Booster en un 2 para 5. Ahí está, ahí llega el tiburón, Derk, que quiere escapar. Pero le acaba pillando igualmente. Y las bajas que van a caer a favor de... Se lo ha quedado mirando. Le falla y se queda mirando el huevo. Va a ser la duodécima ronda para... No, eso no mola. ¿No? No. No. Tiene que ser otra cosa. Todo o nada. Todo o nada. Pero el segundo pick entonces es de que vale. Mejor no tenerlo entonces. Por eso, pero... Es que da igual, que te tiran una tarta grande o pequeña, da igual. Es lo mismo. No es lo mismo. No te han tirado una tarta nunca, entonces. No es lo mismo. A mí sí. Por eso... Yo que me suelo sentar en la tarta, o sea. Sí. Se aprovechan de esta agresiva al frente. El stun es maravilloso. Giro firma la segunda. Dice, bueno, vamos a recoger una banda al de mis rivales. Esto ya está asegurado. Se va a llevar el orbe. People who know. People who don't know. El men. Para poner el one way. Pues dispara bastante bien para estar nervioso este tío. Poco a poco... Se le está viendo bastante más... Mira, mira como limpio en medias. Mira. Mira. ¿Por qué toda la utility que se ha tirado esta ronda ha fallado, tío? ¿Alguien me lo explica? Es una locura. No, están todos full vida, loco. Han caído tres... Cuidado, Posty. Están todos juntos full vida, loco. Voy a Roma. Casi. ¡Uh! ¡Uf! Crónico ya. Era montada, era montada, eh. Que desapareció hasta Crónico, eh. En el marcador. Esa mentística. Doble sheriff al frente, pero... Es que si Etujey y Atacatan son dos bestias. Vamos a ver porque la conquista del Boyega... Cuidado. ...que Fanatic va a volver a ejecutar en este side... ¡Cuidado! Pero lo saben, eh. Mira, mira, mira la defensa. Mira el mapa. Tranquilos también con la lectura adecuada. El conjunto... Los turcos iban mierda. Están recibiendo... Pero si tampoco tienen muchas utilidades para frenarles... En cuanto a definitiva se refiere... Crónico ya utiliza ese primer shock dar... Llega también... Eso es molo. Y si van a querer internarse... Cuidado porque van a tener aquí... El primer... Y lo mató otra vez. ¡Eso es moso! ¡No me lo quiero hoy! La definitiva... La prueba la falla... Preparada por parte de Mr. Fallen... Una stun. Qué pena. ¿Qué pena? ¿Qué bien, Crónico? ¡Qué barbaridad, eh! Está fuerísima, Crónico. Para que sigan criticando... Dijo Uli también, eh. Hostia, Mix. Te estaba cayendo una hoy, eh. Hostia, Mix, eh. Cuidado. Aquí está la ronda, eh. Aquí está la ronda, eh. ¡Uy! ¡Mato de atrás! No me lo puedo creer que vaya a ser orillado. ¡Coño! No. ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, coño! ¡Vaya efecto dominó a los! Puede ser 2-0, eh. 2-0. Porque el siguiente mapa es de Fanare. ¡Fanare! Tío Blaze, creo que nos vamos a la verdad. G2J no la gana desde 2014. Desde 2014 lo ha escuchado. No lo ha llegado muy alto, eh. No lo ha llegado muy alto tampoco. ¡Hostia! ¡Tapa seca! Ahora mismo, en este Overtime. Totalmente, Ulises también. Con esta ronda empieza con las balas de pintura de Derke. Al Fajor. Acaba encontrando al bueno de Zined. Se quedan en un 5 para 4. Ventaja en América para Fanatex. Se quiere colar G2J. En esta zona central. Quieren acabar limpiando. Inteligente aquí el bueno de Kronikol. Veremos si... Ay. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. El desaparecido. El acabado. El acabado. Houdini. Bueno, qué locura. Ay, ay, ay. Está en inglés el cable, creo, el cracks, eh. Está en inglés, ¿no? Vale, sí. Cuidado, dos espaldas, 3-7. Uff. Esta es la típica ese win-trade a Emix. Sí, está ganada ya la ronda. Depende, si Q-Rack se hace en 2k, se lía. Está ganada la ronda. Está ganada la ronda. La ha cuadrado timing la ha pasado y no se ha dado cuenta. Uno menos, venga. Ya está, pero no se espera el siguiente. No se espera Bousty. Claro, ha baiteado Bouster a Derke. Y ahora Bouster tiene kill gratis. Bouster firma la primera taga tan que responde. Se ven que Bouster responde a buscar el duelo Mr. Fonic. Lo tienen que despejar rápidamente. Se usó un logo con el france. Wintradeada. Está Wintradeada. Era la tipiquísima. Se preparan en este dos para dos, Mr. Fonic. Era la tipiquísima que se Wintradeaba. Es que lo sabía, chaval. Borja Marihuanero y Stark Cocainómano. Ahora me ha metido. Esa balita de aviso al bueno de giro que va a acabar. ¡Gambleada! No hay nadie en A. Y Mix que también, ¿eh? ¿Qué es eso? Fuera coña que no es lo que... No pasa nada, no se habla de eso aquí. O sea, nos vamos a ir mañana a las cinco de la mañana a dormir. Sí, tiene pinto. Lo ha tratado hacer J2J. J2J avanza rápido. Bueno, rápido no. En sigilo, más bien. Tampoco se puede apresurar demasiado. Si no, si se spotía está perdido. La flash al contacto. Va a ser el stun. Disculpen. J2J que mata al Derke, pero el Refract de al Falle. ¡Memesita! 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 Ya está castiando a Anuel, tío. Tranquilo, que la crucheo, giro. ¿Esto va a ser la décima cuarta ronda para Fanatic? ¿Es Anuel? Es Anuel. Si no ganas dudas lo va a ser Anuel. J2J, la crucheo. Ronda para Fanatic. Bueno. Espérate, espérate. Y voy a decir una cosa. La ronda. O sea, la kill que va a cerrar el mapa. Crónicle. Se acaba aquí. Y la quinta del pastel la pone Crónicle. ¡El acabado! Espera, espera. No, no. Que ahora va contramufado. Espérate. Que nos pongan la cámara de Crónicle. A ver lo que va a suceder. Yo creo que se ha acabado ya. J2J tiene que hacer una heroica espectacular. La verdad. La han visto ya. Vale, Crónicle. La última kill tuya. No han plantado todavía. Crónicle, el último. El otro. El otro también. Crónicle también. Crónicle. Sí, lo va a hacer Crónicle. Se la quitó. Se la quitó. Se la quitó. Esto es 2-0. Vamos a ir con este mapa. Fanatic contra Fout. Ataca Fanatic. Defiende el conjunto de Putisports. Blaze. Dime. Resultado. Va a ganar Fanatic con un 13-8 al marcador. 13-1 para Fanatic. No. No. 13-7. Por la cara. Bueno, me gusta. Me gusta. Yo te lo firmo. Te lo firmo. No te he pedido ninguna firma. Pero yo lo firmo igual. Arranca la ronda. Control de la zona central. Por parte de Fanatic. Tío, Ulysses es un troll increíble. Pero es que hay tres jugadores en medio de momento. Y a lo mejor… A mí me cae muy bien, Ulysses. Ante la ronda de pipas de Fanatic. Cuidado. Porque la internada podría acabar presionando hacia esa zona de A. Van a venir aquí a buscar el espacio. Se quitan al primero de encima. Queda espoteado. Takatán firma la primera, pero Alfaher acaba… Uy, uy, Alfaher va con el tanque. Ah, a dormir. Sigue remando. Es Mr. Poli. Acaba con él. Se incorporan todos los jugadores. La limpa. Hostia, pero qué retail, ¿no? La ronda de pistolas. El 1-0. Y el muro, venga. Va a ser para Foot. Porque queda solo Chronicle con un muro por delante. Gel en tus proyectos, baby. En qué momento, también te digo, en un 4 para 1, inviertes 400 dedos de muros. Suerte para ganar la ronda del muro ese. Encerrarle la puerta en la cara. Calentado, la Wall, eh. Que ya sé que sienta muy bien. ¿Por qué puede? Pero… La podría haber guardado. Es caro, eh. Es caro, cabrón. No, no, no. Bueno, no ha gustado. Pero es que ha visto mucho el streaming de Andalucino. Que ve como no para de malgastar los muros y dice bueno. ¿Cómo? Yo también. Como, palito. Palito Andalucino. Ha aprendido del peor. Claro, se le ha complicado ahí. Bueno, haz de la apertura. Dios, que le mete tapa, eh. No lo hace, que es disparar a la cabeza. Mira la mierda. Mío, mío, mío. Mío, mío. Oye, están como más bajos los casters ahora. No te odio. Quiero disfrutar de este partido. Sí, ya juego la sensación. Quiero disfrutarlo. Tengo que poner al 100%. Quiero disfrutar de un 2 a 0. Bueno, yo es que el juego en la LVP no lo escucho nunca. A veces un chico lo único que necesita es que Booster gane 2-0. Ya está. Está hiper bajo el juego. Haz de tocarlo. Quiero muchos overtimes. Quiero espectacle. Cuando el que nos van a dar ahora, ver que firma la primera. Cuidado con la serie se calienta. Creo que tiene acudo, eh. El bicho. De momento el bicho cae todo el rato. Con un saco. Con Booster y Krónicol, ambos debilitados. En infrarot armamentística, difícil sacar esto delante. Muy complicado, pero veremos si consiguen recuperar algún arma tier 2 del suelo. La mete fará. Estaría un poquito la... Bueno, de momento han conseguido una. Booster que tratará de conseguir la segunda. Da la vuelta, doble Bulldog. Ventaja. En cuanto a armas ahora mismo, el plante que llega. Pero cuidado, porque Krónicol está a una balita de ser eliminado. 65 puntos de vida ahora mismo para Booster. Tiene que tratar de escapar. Se rompió la pierna. Qué liadre, mía. Qué tujeis. Nos ha dejado un balito, ¿eh? Qué guantarón, qué liadón, qué liadón. Lo que ha fallado, bro. ¿Tiene chetos? ¿Tiene referencia? Sí, hombre. Se lo marcan en el suelo. Muy guantarón. Ha pillado a las seis. Lo hume ya, lo hume ya, mira. Va a llegar ese contrato de asesinato al Fire contra Crack. Se abre y va a ser el 1 del Fire. Un iso que no juega meta, iso. 5 para 4. Sí, se abrió el tirón. Se abrió el tirón, ¿eh? El tirón. Y bueno, uno de los dos que te ha hecho ya ha caído. Vemos en la siguiente ante Atacastán o ante J2J. Corren la misma suerte, pero ahora quieren entrar en B. Moraré mucho que ganase a todos. Vemos ahí a Krónicol para acabar con MrFallin. Es un 5 para 3, limpieza efectuada del que la conquista Zined, que se queda en solitario. Quizás renunciar a la ronda no es tan mala idea. Se desvanece el velo tenebroso. Se lleva al Fire por delante. La segunda no va a poder ser Nikita Shirmite. Tres a uno al marcador. Es como ven. Y va el Arduino. Oye, Zayt sabe que jugamos hoy. O sea, lo sabe de ayer, pero lo sabe de hoy. Ya, ya, pero esto es lo típico, sabe. Lo escribo, lo escribo. Ponelo ahí en el Discord. Rarete incluso, esa referencia. Que me la pase, por favor. No mal lo puedo creer. Qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Bosti with the Operator. ¿Cómo ha volado Pereira, tío? Por pingar delante suyo, tiene que ser una auténtica locura. Poster mayor que emérito. Literal. No, no. Poster mayor que... ¿Quién es emérito? En cuanto a peritos se refiere. ¿Cómo que quién es emérito, tío? Evidentemente conoce tu lugar, Zina. Lo sentimos mucho. Conoce tu lugar. Su primera vez es de dos. Respeta. Respeta. ¿Quién es emérito? Con la antena que se ha sacado. Sí. Pero tú no ves Valorant, ¿no? No veía uno desde hace mucho tiempo. Lo ha empezado a ver ahora. Cuando competir no lo veía mucho. El marcador va a guardar equipamiento a foot. No se pueden permitir seguir peleando. Aunque tienen res, no está el acceso. Bueno, no sé. Así que esto va a ser 5-1 en el marcador. Y el Taipos que tendrá que llegar de gais. Es Zinet, sí. Y lo del 13-1. Jeje, jaja, mucha broma, Uli, pero mucho cachoteo. Perdón, eh. Perdón por ser un ignorante, ¿vale? La pongo me peguen. Oye, si Scythe no juega, podríamos decir la pereira, eh. Hostia, a ver, quiero ganar, eh. Claro. Quiero ganar y... Y bueno. ¿Quieres ganar? Pues no te cojas a ISO. Joder. Y al Fénix. De hecho, si Fanatican al Mundial, me como dos tartas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, yo me quiero comer 5. Pero las paga al que pierde encima las tartas. Los que pierden será porque hay más superredores. ¿Me estás llamando gordo? No, cabezón. A ver, donde te sientas no porque si tengo dos tartas ya no me puedo sentar ni comer otra cosa. A ver, dos tartas y dos verga. No puedo revisarlo entero, pero intuye que no hay nadie… ¿Así, no? Claro. O sea, así va en proporción. Proporción va para raíces que tienes en una vez, por favor. ... de cuchillas que buscará aquí esa baja… Mientras más pies, más raíces, tío. Se ha hecho un poco lateral, sin miedo al éxito… Borja, mmm… No entres en su juego, tío. No, no, es que me tiene… Me tiene de loco, tío. No entres en su juego. Borja, no entres en su juego. ¿Tú qué eres? ¿Yoda ahora o qué? Avanza el clon, el TP preparado… Yoda es un don nadie, mirad. … completamente vacío que van a jugar al retake. Un retake que va a tener que efectuarlo con serias dificultades, porque al frente va a haber… Don nadie, Yoda. Yoda, ¿eh? Yodito a Yoda, te viene el Tui de Yoda, no coño. Te viene el Tui Longra de Yoda. Te viene el Tui Longra de Yoda. Lo intentará, fútbol. Pues lo va a intentar, pero veremos si lo consigue… Este Mixon lo llama a topar, quién sé. … Mr. Foddy que prepara también a moda… … para poder entrar en esta zona… … pero a Boaster Colloperator se vuelve a llevar al muero de Fiddle… Ya está, calma. Vale Wabi Wang y pone la cámara del ganador siempre, ¿eh? ¿Ves? Uy, 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 porque le mete un balón. Porque le mete un balón, ¿eh? Ahí hemos visto por qué no se hace lo que ha hecho el Fayeri. Ya, pero el Fayeri fue. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Dispala! Ay, mamá. Pero mata mal Follín. Pero ¿dónde va? Mata a Foll. ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué deja de fusar? Da igual, sí, igual. No se moría, no se moría, no se moría, ¿eh? ¿No se moría? ¿Cuánto pan visitó el coime, tío? No, 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 no. Ulti de Yoru, por favor, ulti de Soba, va. Háganlo, ya, una puta beca. La flash que se la ha merendado por completo. Escapa con el dash y deja a sus compañeros baiteados en el video. La Sage está jugándosela. Mira, mira, mira. Mira que estoy sin cenar. Se ha comido toda la flash. Se va a llevar un sustito. ¡Ay! Con la mano en el bolsillo, yo digo. Sí, 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 sí. Estaba encarzando la cartera. Para el win trade. Para la payita, mira. Mira, 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 mira cómo win tradean todos, ¿eh? ¡No! ¿Cómo win tradean todos? Ahora le dejo irse, tal. Mira, 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 lo va a dejar. Ahora nos lo mata a propósito. Winxó un poquito. Y giro que se queda como responsable de la ventana. Efectivamente, iba a poder hacer el piqueo en cualquier momento. No, pero no me queda claro que ya está buen tradeando ahora mismo. Welcome to the jungle. ¡Oh! ¡Uy! Os digo una cosa. La gente no sabe que cuando salió el juego, Boaster era Zed main. Y es Operator. ¿Y sabes por qué lo sé? Tío. Por el disco ese que se hizo. Os voy a contar una anécdota, tío. Y me acabo de acordar. Sale el juego, ¿vale? ¿Sabéis el pique de Medion Split con Jet que te abrías a la caja y luego te dashabas hacia las escaleras, ¿no? Después dispara con Operator. Sí. Lo hago en un partido contra el equipo de Boaster. No me acuerdo quién era. Y me envía un mensaje por Twitter y me dice me has copiado el pique. Y digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo? ¡No! Si es el pique más normal de la puta historia. No, 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 no. Por favor. Escrinshot de eso ya. Por favor. Escrinshot de eso ya. No, por favor. Pero ¿cómo? Pero yo te la paso a ti si quieres, pero públicamente lo hago. ¿Vamos, fang? No. Chat, más uno si queréis la screenshot. Que alguien le esquiva su nombre por Twitter o no hablo en todo el partido. Es fucking buena screenshot. Pero fue muy graciosa. Es un 4 para 4. Y más dos si queréis fotopiza de Boaster. ¡Eh, eh, pum! A lo mejor la tiene también Oscar. Si alguien tiene MDS, uno nunca sabe. 4 para 3 se complica la ronda. Crónicole en el medio, oléis. Uno nunca sabe. Mixwell es como los capibaras. Se lleva bien con todo el mundo. ¡Una del cazador que saca a Crónicole! ¿Qué? No te creas todo lo que ves. Soy un capibara. ¿Qué? Ellos todavía esperan fuera del garaje. Es que las capibaras no tienen depredadores naturales. Es por eso lo digo. Va a llegar la internada. El velo tenebroso. Fister Falling que acaba con su homónimo al frente. Quedan en un 4 para 2. Ahora la mofa la Boaster. Solo quedaba Derke. Segunda ronda para Futo. Imagino que la holdeara el bueno de Zined. Vamos a ver si la holdea o no. Estamos viendo a Zined abriendo ángulos. Revisando. A ver si puede sacar una baja. Tiene miedo de que Boaster esté al otro lazo con un Operator. Viaje interdimensional de Derke. Que localiza a Takatan. Va a utilizar esa flash. Rápido. No ha localizado absolutamente nada más. Sale en el escudo. El plantel lo hace Boaster. Vaya vendida. Para impedirlo. La verdad es que se daña guay. Además que ahí solo hay que mirar. ¡HOLLA! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Giro, loco! ¡HOLLA! ¡Nooo! ¡Eli, lo peor que te puede pasar con el Operator, eh! ¡Ela pesadilla! ¡Oh! ¡Hostia, cabrón! Escúchame. 4.700 créditos para no poder hacer nada, eh. Para una habilidad gratis. 4.700… Para encontrarte un pibe que es inmortal. Es verdad que es gratis, la habilidad. Heido y Alphahore. Uf, qué bala, tío. Han metido unas balas. ¡Uf, tío! A ver qué pasa luego en la... Pero que pase rutina, ¿no? Sí, sí. Estaba detrás de un humo. O sea… Gel en tus proyectos, hermano. Vamos a ver esta duodécima ronda de juego. Que nos depara porque es una internada rápida en B. Juegan al Rite con el bloqueo de G2J. Sería gracioso que la skin de Erke… Estuviese mi boicelander. ¡Miau! ¡Miau! Estaba dando recarga. Por favor, algún… Algún mod… Yo qué sé. Alguien que haga mods de Valorant que no existe. Que suceda, por favor. Que den la opción. Salió el bicho. Haga lo posible. Sí, invita a la gente a que haga algo completamente. Está el bicho, eh. Qué buena flash de lo humo. Alguien de Riot, que lo daba para mí, por favor. El duelo lo buscaba Der, que ha sido alcanzado por Zined. Giro jugando agresivo. Tiene que escapar de la zona. Takatán castiga. Se lo lleva por delante. El bloqueo pa' Chucho, que le permite buscar este retake. Se queda busterholdeando, pero se come las balas de Mr. Falling. El muro de por medio. Va a intentar hacer un milagro, pero el defuse va a llegar. No puede hacer nada. Chronicle. Imposible, imposible. Va a ser la cuarta ronda para FUT 4. 8-4. Estaba mordiendo el hielo. Dilo, dilo, dilo. Escuchando hielo para luego. Es mítica frase. Mítica frase de la huelo. Sí, un poquito. Quieren buscar el plantel todavía FUT. Sí. Tú habías escuchado la huelo, es decir... Que se iba a convertir en un relleno de pino. Hostia, no. La verdad es que no. Pues ya está, cabrón. Se lleva Mr. Falling por delante. Aguanta Der, que... ¿Qué piensas, Orkis? Ya, por favor. Oye, y es relleno de pino. ¿Sabes qué pasa, tío? Que has dado en el clavo. Tocas a la misma edad que tu madre. Y estoy hablando con tu madre, pues piensa, añade uno más uno y a ver qué está pasando ahí. A ver por qué te quiere alejar de mí. ¿Pero qué es decir? Mata ahora o qué? Estaba a la tienda de la madre. ¿Por qué te quiere alejar de mí tu madre? Es el chocas canario, bro. No lo has pensado. Que de momento se desentiende de la zona de C y se puede acabar colando Jettoye. Mira, mira, que viene. No togas. Que viene. Pero la respetaba tanto. ¡Y que ataca en la barran! ¡Mano a mano se prepara! ¡Uf! ¡No, te digo un bicho de todo! Te digo una cosa. Cuando tiene el escudo puesto, va con 40.000 de confianza, tío. Tiene 10.000 de aura. Le acaban frenando. Poster que spamea. Poster que se lo lleva por delante y ha dejado a dos puntos de vida a Quevedo. Ulises se los están farmeando. Se ha quedado un poco más enquevado. Llega la curación para él. Va a recuperarse a él. Tú fuera, coño. Ulises, Ulises. Ulises suelta cada cuñadísimo. ¿Pero cómo que enquevado? Pues son turcos. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡El show! ¡Oh! Se lleva uno y dos y dice el show. ¡Qué show ni que show! El emérito. Mi favorito. 11-4 en el marcador. ¿Cómo? ¡Cómo se hace fuerte, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! Piqué a Dorquist. Si se pega el TP antes de que lo vea. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué trufita! ¡Para llevarlo va a poner! ¡5 para 4! ¡Rápido! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es que da miedo. ¡Porque va él para adelante, viene, viene… ¡Oh, Ivo! Un doble moche, eh. ¡Oh, Ivo! ¡Derrapó! Inside show. Óscar, ¿alguna vez tenías… … y se les ve mucho más confiados ahora… ¿Alguna vez tenías tanta hambre en un partido que estabas deseando que acabase ella? … el muro para cerrar la compuerta de ese… … Thelink… … y meándote también, ¿no? Pero no, no voy a hacer, no voy a hacer nada. Thelink, no estuvo mal… De estos míticos qualifers eternos… … a la altura las acaba. No, qualifers de counter eternos de 10 horas. Sí, pero el resultado ya no acompañó. ¿Y en India no te pasó? ¿En la muestra de 45? En India no, porque en esa pausa que he estado durmiendo. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Estabas en el hotel, la verdad. Alfa Horfini, quita esto ya va. Se preparan para venir con esta rápida internada… No. 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 Con la última. No. No. Mufadón, Mufadón de StarRave. Que consigue salvar el primer punto de mapa. Pues ahí está. Pues ahí está. Tiene otro… China, Pacífico y EMEA. Los cuatro equipos de cada región ya se saben. Segundo día de play. Está farmeándose. La ulti… No, no, no. Me encanta. No han terminado… Segundo día de play. Que haga backtracking de esto, se tira desde aquí y le pillen. China, sí. Son Billy Billy, Trace, Edward y Pampras. China, sí. ¡Toooooo! Me la pelas lo que quieras al Fire, me das igual. Yo con el Operator soy el rey. Bueno, a ver… ¿Quién es Derke? ¿Quién es Derke? ¿Quién es Cine? Nadie les conoce, comparado… Bueno, Booster se le ha pelado tantísimo que ni le ha dropeado arma a giro. ¡Qué duro! ¡Qué duro, Chao! ¿Es verdad? ¡Giro back classic! No me llevo la pelita, y si eso ya… Sí, pero fucha Lego, se la pela. ¡Nope! Esta es tu novatada, crack, espabila. Llega la paranoia, espoteados, usted que acaba… Buena ulti. No tiene arma, no tiene arma. ¡Tiene escopeta! ¡Uh! ¡Qué puta! Qué locura, tío. Hostia. Giro ha dicho bueno, chicos, me la juego, o sea… Quiero matar, coño. Porque el Fazer va por ellos. Va 24-9. ¡Ahora sí que vayan abriendo los juegos! ¡Ahora el juego! ¡Ahora el juego! ¡Es muy bueno! ¡Venga! ¡13-5 al marcado! ¡Venga, cierra esto! ¡Los Reyes son muertos! ¿Por qué Durkin ni lo celebra? Está cansado de ganar, tío. ¡La gran final! ¡La gran final! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!